pero si lo tengo por aquí no sé por qué me lo abren bing es verdad que bing antes que escuchar una canción en bing prefiero arrancarme los tímpanos y los ojos para no ver el plazo de truñaco que hicieron de buscador pero no sé por qué hoy siempre me lo abre bien y hoy no sé qué no sé qué habré tocado que me da por culo todo el día tío pero bueno mira es lo que hay y esto lo ponemos por aquí un momento vale rocky no tight entonces eres tú no me has dicho gente que no será en catalán no si es en catalán si es en catalán tío te bloqueo sinceramente es verdad que la música para los que salen de latinoamérica no vais a entender muy bien esto pero como que bueno hay un pequeño movimiento también de música en catalán lo que se está metiendo también en todos los en todos los sitios donde hay música se hacen conciertos y de todo y es verdad que la música en catalán aún siendo la lengua que hablo desde siempre yo hablo en catalán siempre aunque os sorprenda porque es verdad que tengo buen acento español también pero no sé por qué la música en catalán nunca me ha acabado de llamar del todo sinceramente tampoco es que sea como un género o sea no hay un género que sea género música en catalán pero en cierta manera lo parece porque todas las canciones en catalán tienen como la misma aura de buen rollismo de felicidad de este tipo de música no me acabo de con de gustar demasiado nunca sabéis y mejor de porque es la lengua que más hablo y me gustaría que me gustara de verdad a las canciones en catalán pero es como que no acabo de conectar muy bien no sé por qué quizá porque en la escuela también odiaba un poco la asignatura y es como sabes me enseña una canción en catalán y la ponen en clase y es como bueno tío no me vas a obligar a que me guste esto para probar esta asignatura porque me ha pasado también de profes que lo han puesto y tú pones una canción en castellano y parece que sea un delito pero si lo pones en catalán a bueno es educativo porque claro aquí hablamos en catalán bueno entiendo yo que las canciones se podrán escuchar de todos los los idiomas no otra cosa es que se hablen de drogas y eso no lo vas a poner en clase para poner un ejemplo pero joder ni que toda la música en castellano fuera de delincuentes y la música en catalán fuera educativa sabes o sea una canción es una canción que más dará el idioma pero es que tío a veces te lo ponen con puto calzador que se escucha música en catalán parece que eres mejor persona pero basta tío esto que va a decir son putos factos y quien me diga que no pues tiene ni puta idea tío pero ya os digo que yo hablo catalán siempre que puedo con cualquiera que hable catalán si alguien habla en castellano pues habla en castellano y ya está y me la suda sabes me parece que los idiomas son simplemente un vehículo para comunicarnos tío que más darán que idioma hables y si un tío acaba de venir que también me da mucha rabia tío la puta gente tío que llega un tío de fuera que está trabajando una panadería que quizá hace una semana que está aquí se está buscando la vida como puede y tú vas a pedirle el pan le hablas en catalán el tío perdona es que no te entiendo o sea tal eso es una vergüenza aquí se echa rescatala y eso y el tío es que de verdad es que somos es que nos estamos volviendo retrasados tiene estamos viendo retrasados de verdad pero bueno da igual esto es algo que llevo pensando tiempo y me gusta que se me abre una ventana aquí en mi canal para decir putos factos a veces me tocan mucho los huevos y mira que me la suda todo el día pero hay cosas tío que de verdad bueno vamos a ver tu tema de rock y de mallorca sale algo de mallorca o de un videoclip no es un videoclip con letras y demás para estar lo que lo de que esté la letra en la pantalla go go solo por eso ya me parece buena la canción porque hay veces tío que no entiendo no entiendo no entiendo las referencias sabes me quiere recordar un poco a unos chavales bueno yo ya los conocía pero me enseñaron bastantes canciones de funzo y baby loud y me quiere recordar un poco a su estilo con lo cual es bueno porque ellos me parecen la verdad muy con gente como muy distinta muy con un estilo muy marcado y la verdad que su música incluso un chaval me vino el otro día en el chat y me ponía que es la música de estos dos chavales le habían sacado de la depresión porque es música como muy alegre que te vienes arriba que te pone contento me quiere recordar a esto que justo el otro día me lo pasaron si no me hubieran pasado pues no me recordaría porque hacía años que no escuchaba a funzo y debil out pero sinceramente me ha recordado mucho a eso y creo que es bueno sinceramente hay algunas faltas y va todo fumado o sea se ha hecho todo el videoclip no escurro escurro poner toda la letra no sé si lo habrás hecho con una aplicación que te facilita ya bastante trabajo pero yo para hacer esto con el sony vegas que es el programa que utilizo para editar estaría horas y horas y horas para ir poniendo porque poner cuadro de texto lo pones escribir lo tienes que cuadrar en el tiempo tienes que ponerlo si hay aplicaciones que te facilitan eso de cierta manera pero que igualmente es mucho trabajo aún así porque tampoco te hacen todo 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 no sé cómo lo habrás hecho pero hay un colega de sabe edición si sabe edición usará un programa probablemente como sony vegas y es un currazo yo creo si después de otro vídeo si quieres el de pánico está guapo y el de paso también y está editado por nosotros vale perfecto pues lo vemos si me paras el link mejor mientras escucho esto pero bueno si no lo buscaré y ya está sabemos premiere para los lyrics sony vegas para editar premiere quizá tenga alguna función es que no lo conozco pero es muy buen programa entonces quizá tenga alguna función para para eso si si usaste es un programa diferente entiendo que sí o sea que bueno ya te digo yo para hacerlo con el sony vegas estaría años para hacer todo el rato letras así que van saliendo que porque si lo puedes hacer súper personalizado quizá con otro programa hay una plantilla y te van saliendo ya como formas de meter el texto ya preestablecidas digamos pero yo para hacerlo manualmente de poner un texto tal segundos hacer que se mueva para arriba tipografía color o sea sería una barbaridad el de pánico está a tu derecha así que es a vale perfecta así si sólo no lo había visto vale aunque antes veremos a millo que me ha dicho también de ver su tema no sé si si está por aquí millo si no si antes de acabar el tema que estamos viendo no dice nada y se ha ido a otro canal le van a dar por culo que comenten estoy aquí si no puerta se alinea la única salida 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 con estrella salida para mi vida se alinea se alinea la tragedia Está por llegar Sentado en la barra del bar Le dije que todo me da igual Y que ya me da igual Estoy perdiendo lo todo Ganando más enemis, alejándome del globo ¿De qué me sirve detener tu follow? Si no sube las escaleras de mi pis Contrando el modo de vivir mudo Todo el rato metralla, metralla Estamos, grande millo Bueno, era tu amigo millo Pero ahora lo vemos entonces Hostia tío, me va a dar algo con esta canción No paras tío, no hay un silencio No hay un silencio tío Bueno, aquí hay un parón, menos mal Uff Pero ya paso, me llevo conmigo a tres contados Estamos vacíos pero relajados Estamos a salvo y protegidos Los reales 2023 Partiendo de la pana Oye, bien, bien Me dais envidia casi todos Porque Habéis hecho una buena producción Es casi como lo que más me costaría a mí De encontrarla Pero bueno, todos tenéis una voz Que no molesta al escucharla En el sentido de que está bien Producida, bien masterizada ¿Sabes? Y la verdad es que Este tema me voy a empezar a venir He cumplido de 18 años Me voy a recordarme de donde vengo Muy bien, muy bien Joder Es muy Es muy Muy todo el rato cañera, cañera, cañera Está guay Lo que me gustaría A mí me gusta Me gustan más las canciones Más chill Pero eso ya es gusto personal O sea, este tipo de De ritmo así súper rápido De no parar O sea, siendo el estilo que es Está muy bien hecho, ¿sabes? Y se te escucha la voz muy bien, tío Es que me jode Porque todos tenéis una buena producción Joder Pues está guay La letra sinceramente Le he prestado cero atención Pero bueno Más o menos el mensaje Lo he captado Y no sé, tío Me dais puta envidia Por la producción que tenéis todos Tío, todo el rato se os escucha bien Pues ya te digo Quizá una Una pausa Pero es que tampoco va con este Con este estilo El... Aquí se cae como una... Un poco más de... Como un parón y tal Pero... Es que es lo que buscas Y lo has hecho bien O sea... No hay nada que criticar Tampoco Es verdad que había alguna... Alguna aliada Porque iba a estar fumado en la letra Pero... Hostia, además que el videoclip está guay Porque pega mucho con lo que es la canción ¿Sabes? Porque... Hacer un videoclip de... De algo así Tendría que ser una puta locura ¿Sabes? Estar como en un concierto Saltando todo el rato Tío, volviéndote loco Y... Y también sería un puto currazo ¿Sabes? Y es más complicado Si no has hecho ningún concierto O... Algo que sea tampoco súper la hostia Y... Volverte loco Claro, el videoclip Pues... Se te podría complicar No sé cómo... Cómo lo haría yo Pero... Con las lyrics así y tal Y... Todo el rato luces de colores Pues yo creo que va bastante acorde A lo que es la canción No sé... No sé muy bien que... Que te puedo criticar Ya te digo A mí me gusta criticar Eh... En general Pero... Porque obviamente Hay que entender una cosa, chicos Hay que entender una cosa Lo... Todos los que estamos aquí Haciendo temas y empezando Si no estamos arriba Es por algo O sea... Hay cosas que mejorar siempre Entonces me gusta Darme mi punto de vista Y... Y creo que a nadie le debería joder Que yo diga que tal cosa no me ha gustado ¿Sabes? Porque al final Es mi opinión Que no es la de un experto Pero es mi opinión Y... También si encuentro algo Que te puede hacer mejorar Porque hay algo que... Que me descuadre Pues... Siempre está bien saberlo Entonces... No sé muy bien que... Que decirte tampoco Pero bueno... Sin más Y así va... Hay cositas que mejorar Los temas que estoy haciendo ahora son increí... Ahora videos son increíbles Le voy a meter más rap trap Que es lo que a mi mola de verdad Ya ves... Pues... Si te haces algún tema de rap y tal... Para ver como... Te desenvuelves en un ritmo más tranquilo Porque esto es como chacaña Todo el rato... Pa, 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 pa... ¿Sabes? Y... En un ritmo más chill Me gustaría ver como... Como lo haces también Ya te digo... Es que es como el estilo así de... De Funce Baby Loud Que es... A veces, eh... No siempre hacen eso... Pero bueno... De meterle ahí a full Decir todo lo que se pueda Super rápido y tal... Y un buen mensaje... Y... Es lo que se busca y está bien hecho Pero...